Agarra a su pareja señores, esto se llama Lucharé Es difícil de soportar, sin tu cariño y sin tu amor No sé si digas si no estás, daría todo por tenerte Vamos a bailar sabroso Entiendas ya mujer, de ti, de ti me enamoré Yo sé muy bien que estás con él, pero no es que yo lucharé Lucharé por tu amor, yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al final serás mi lado Lucharé, lucharé por tu amor, yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al final serás mi lado Y compadre el guacho La gente de Puebla Estrellas Azules Sonido, la leyenda Ahí viene la parte que me gusta La música corta porcitos Música 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 Gracias por ver el video.